Representantes del gran polo patriótico expresaron este martes su apoyo a la decisión del presidente de la república Nicolás Maduro de no presentar el presupuesto del año 2017 ante la asamblea nacional debido a que ésta estaría en contra del desarrollo de la nación e intentaría sabotear la inversión social No puede estar, quedar en manos de quienes quieren guerra, violencia de quienes quieren someter a nuestro pueblo a una situación de penuria y de conflicto de quienes han sido los articuladores de la guerra económica Toda esta acción envolvente de guerra, de asedio contra la república ha tenido como articulador nacional lamentablemente a esa directiva de la asamblea nacional Nosotros no podemos permitir que los sueldos, los salarios, las pensiones, la seguridad, la vida de nuestro pueblo esté en manos de quienes no quieren vida Informaron que iniciarán desde este 12 de octubre debates con los distintos niveles de la sociedad para la defensa del presupuesto del año 2017 Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto